Y hablamos también de otro suceso que tuvo lugar en la tarde de ayer y sí que ha suscitado toda la atención de los vecinos de la barriada de la Fontanilla. Más de dos horas duró un operativo policial en esta barriada utrerana. En la tarde de ayer miércoles, en torno a una veintena de agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, la mayoría con pasamontañas cubriendo su rostro, participaron en este operativo contra la delincuencia organizada. Uno de los principales puntos de acción fue la calle Río Guadaira, donde procedieron a varios registros domiciliarios. Los agentes sacaron varias bolsas del interior de uno de los pisos, inspeccionaron también un vehículo y se llevaron detenido a un hombre. Estos hechos captaron la atención de los vecinos del entorno, quienes contemplaban asombrados el gran despliegue de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento no ha trascendido el objetivo concreto del operativo, más allá de que tiene que ver con los robos y las drogas.